y está Josefina Paz con nosotros, la licenciada Josefina Paz con nosotros para que hablemos un poquito de eso. Hola José, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo anda la cosa? ¿Bien? Todo bien, Miguel, ¿y vos? Bien, muy bien, acá con Mary, acompañada de Carlota. Hola Carlota, viene también aquí a Demasiada Tarde. Bueno, nos conocemos hace tiempo con Josefina y la verdad que está buenísima la campaña que están lanzando ahora desde la Liga y queremos que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, les cuento un poco sobre lo que es Liga, que es la institución que yo trabajo y coordino este espacio de promoción de la lectura. Liga es una OSC, una organización de la sociedad civil de Villa Allende, que este año cumple nueve años, perdón, veinte años. Veinte años. Veinte años, el 19 de septiembre. Es una institución que tiene por objetivo acompañar trayectorias educativas y acompañar a la escuela pública en el sostenimiento de sus objetivos. Y una vez que egresan los chicos y las chicas del secundario, también tenemos un programa que es el más reciente, que es la red de egresados, que intenta acompañar a los jóvenes que no han podido ingresar a la universidad o una carrera de orden superior y tampoco han logrado insertarse en el mercado laboral. Específicamente, arrancamos con el programa de promoción de la lectura en el nivel primario. Luego, en el secundario, tenemos el programa de futuros egresados, que es una beca económica, que se lo otorga a chicos y a chicas que están en situación de vulnerabilidad económica, que puede llegar a poner en riesgo su escolaridad. Y la cuota, el plus que tiene el programa, es que tiene un acompañamiento de profesionales, que es todos los meses, y que, bueno, intenta sostener, construir redes con las familias, con la comunidad, porque, bueno, se entiende que lo económico ayuda, pero no es suficiente. Lo mismo en el nivel superior, con el programa de becas universitarias y, bueno, y redes egresados. Y el programa, perdón, el último es el ropero solidario, que es una fuente de financiamiento importante, en donde, bueno, se venden a un bajo costo en Villa Allende. Tenemos un negocio en Avenida Boycochea, en el complejo San Cayetano, en donde se venden a muy bajo costo ropa principalmente, que es donada, y, bueno, con esos recursos financiamos gran parte de los programas. Por mi trabajo en Buenavista y también en los SRT, en Canal 10 y en Canal U, he hecho notas con la gente de la liga, y la verdad que reconozco que es un laburazo que vienen haciendo, comenzaron con el nivel inicial, y ya están con estos proyectos de los chicos para acompañar a la universidad. Y 20 años, la verdad que uno lo dice, y es una cantidad de trabajo puesto allí. José, ¿por qué te metiste, por qué te decidiste involucrar con esta iniciativa? Eso siempre es lo que me pregunto cuando veo gente que lleva adelante este tipo de actividades que son bien solidarias, bien de disponer el trabajo de uno para acompañar y ayudar a los otros. Sí. Y en un primer momento a mí me convocan desde un lugar profesional, porque yo trabajé un tiempo en la oficina de empleo de la Municipalidad de Villa Allende, y bueno, por recomendaciones y demás, llego a la liga, no la conocía, en realidad comencé trabajando como encargada de acompañamiento en el programa Futuros Egresados, y fue en el año 2012 que quien era en su momento la directora ejecutiva, Inesini, que hoy nos acompaña, no ya desde la dirección, sino desde otras acciones, bueno, me dice que está funcionando este programa desde liga, pero no había nada escrito, no había objetivos claros, funcionaba exclusivamente a través de voluntarias que hacían un poco de apoyo escolar, préstamo de libros en las escuelas de la zona, entonces, bueno, le dimos forma, lo escribimos, lo aprobaron, y me dijeron, bueno, coordinalo, alguien lo tenía que coordinar. La verdad que para mí era un mundo desconocido, yo soy pedagoga, y específicamente a nivel profesional y laboral no había trabajado puntualmente lo que es la promoción de la lectura, entonces son años de aprendizaje, yo desde el 2013 que coordino, y bueno, y me encontré con un mundo... ¿Con qué mundo te encontraste? Me encontré con escuelas, uno va siempre como... Yo creo que los profesionales muchas veces tenemos muchas estructuras y creemos que vamos a solucionar cosas, y me encontré con escuelas muy lindas, con equipos directivos muy potentes, con maestras con ganas de trabajar, y me encontré con algo que desarmó muchos prejuicios, que es que en realidad los niños leen, y leen mucho, mucho más quizás que nuestra generación, y que generaciones anteriores, y que muchas veces somos los adultos y las adultas los que no sabemos muy bien por dónde encarar este acompañamiento de los recorridos lectores. Tenemos muchos prejuicios con respecto a la lectura, y bueno, hay todo un debate en torno a qué es leer en definitiva. Claro, claro. Porque hoy, bueno, yo también soy docente y trabajo con adolescentes, y leen todo el tiempo, de maneras distintas. Entonces, bueno, me encontré con... Y luego, bueno, todo lo que es el mundo de la literatura en general, y lo que, bueno, es definido como... Pero que los chicos no son anti-lectura, digamos. No, no. Por ahí a veces siente que hay como una corriente de... No, porque los chicos no leen, la lectocomprensión, las pruebas PISA, la cosa de esto... Totalmente. Sí, lo que los chicos leen y se entusiasman mucho cuando las propuestas son buenas, porque tenemos nosotros... Es un derecho que ellos tienen. La escuela, por definición, es una institución alfabetizadora, y cuando uno va con buenas propuestas, siempre va a haber buenas respuestas. Lo que sí, hay una realidad, que esto tiene que ver por la condición económica principalmente, y por millones de factores que sí, hay chicos que no tienen libros en su casa, entonces vienen con una desvinculación quizás de la familia, en donde no está instalado la lectura, el compartir, no está la posibilidad de la compra de un libro. Entonces creo que sí, que ahí la escuela tiene, sobre todo con estas poblaciones de niños y niñas que no tienen los recursos, tiene que garantizar este derecho de acceso a la literatura y a la buena literatura. Y ahí lo vamos a linkear justamente con lo que tiene que ver con estos 20 años, y esta campaña que tiene que ver con la literatura infantil. Contanos un poquito de eso. Bueno, nosotros ya desde el año pasado, en el marco de los 20 años, empezamos, se van a hacer acciones que son institucionales, como la Copa Golf, que un ratito después si quieren les puedo contar un poco más, pero luego, después cada programa pensó en acciones puntuales y en actividades puntuales para desarrollar en el marco de los 20 años. El programa de promoción de la lectura, largamos hace dos semanas esta campaña, que tiene que ver con esto, con recibir donaciones. Si bien nosotros constantemente estamos recibiendo, en este caso convocamos desde editoriales, empresas particulares, que se sumen con la donación de literatura infantil para el fortalecimiento de las bibliotecas escolares. Hay una realidad que ya desde hace, te diría, dos años aproximadamente, que no están llegando libros desde el Ministerio de Educación de la Nación. No te puedo creer que hace dos años que no mandan libros. Che, pero qué raro eso, ¿eh? Sí llegan manuales escolares, eso sí hemos visto. De todos modos, yo no soy quien ejerce ese control. Te digo, desde lo que veo de la circulación, siempre vemos cuando llegan las cajas y las chicas, las talleristas que trabajan con nosotras, son muchas veces quienes catalogan, ordenan, distribuyen. Digo, no quiere decir que no haya llegado ningún libro, pero no vemos esa llegada masiva. Entonces sí estamos viendo un desabastecimiento fuerte de lo que es lo que llamamos el patrimonio literario de cada una de las escuelas. Entonces, por un lado es juntar libros para fortalecer y por otro lado también tenemos un programa, una actividad que se llama Te regalo un libro, que hacemos con escuelas de nivel secundario, escuelas privadas, que se suman acciones solidarias. Y lo que hacemos es que cada adolescente busca en su biblioteca imaginaria, en su biblioteca familiar, algún libro que haya leído en la infancia, que haya sido significativo y que tenga ganas y posibilidad de regalarlo. Por ahí nos pasa que en estas articulaciones nos faltan algunos libros porque no coinciden exactamente la cantidad de chicos que regalan y los chicos que reciben. Entonces estas donaciones nos sirven para, bueno, disponer de esos recursos. Así que, bueno, la invitación es sumarse con la donación de literatura infantil, infanto-juvenil o como le quieran llamar, o literatura. Sin ningún tipo de... no tenemos prejuicios con respecto a quién escribe, el tipo de ediciones. Sí, lo que pedimos es que estén en buen estado. Y nosotros, bueno, si vemos que nos sirven para las bibliotecas, van a las bibliotecas. Y si vemos que no nos sirven, pueden ser un recurso que vaya al ropero solidario con fines de recaudar fondos. José, ¿y cómo tiene que hacer si alguien tiene en su casa algunos libros, si está escuchando la radio y le interesa esto de regalar un libro es lo más hermoso que hay en el mundo? Así que no perdamos esta oportunidad y de paso ayudamos justamente a toda esta gran tarea que hacen desde la Liga. ¿Dónde pueden comunicarse? ¿Cómo se contactan? ¿Hay que llevarlo a algún lugar? ¿Cuál es el mecanismo? Y yo creo que lo más fácil es que se pueden comunicar conmigo a mi teléfono personal, se pueden comunicar por mail a alguno de los mails institucionales de Liga que los puedo pasar o a través de las redes sociales. ¿Tienen página de Face? Tenemos Face, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos página web. ¿Cómo es el Facebook de la Liga? Es, esperame un segundo. Sí, estaba anotado. Mariela también lo tiene ahí a mano. Bien. Es Liga Educación y Cultura. En el Facebook, Liga Educación y Cultura. Sí. Ahí entran, mandan un mensajito y se ponen en contacto con la gente para que les envíe el material. Exactamente. Y si no, se pueden comunicar conmigo a mi teléfono personal, por WhatsApp, lo digo al teléfono, 0351-158-0808-25. Bien, ¿hasta cuándo va esta campaña? Durante todo el año. Todo el año, está bien. Tiene apertura y no tiene cierre. No tiene cierre. Como corresponde. Bueno, la verdad que ojalá que mucha gente se sume. Vamos a también colaborar desde Buena Vista Radio. Nosotros seguramente también con materiales. Tan lindo regalarle libros y a los chicos les encanta recibir libros. Totalmente. Uno a veces lo ve cuando llegan épocas de cumpleaños o cosas así. Quizás no es tan habitual como antes, pero cuando un chico recibe un libro lo agradece mucho. Y es un hábito. Sí, y hoy con todo el desarrollo tecnológico y con el acceso que uno tiene a la información y a libros también a través de internet, yo creo que también eso está bueno, pero los libros son obras de arte y ese contacto con el libro como objeto y todo lo que simboliza y lo que representa me parece que es sumamente importante y abre un camino de posibilidades en relación a la literatura. Y esto que digo hoy, tanto los escritores como los ilustradores, a diferencia de décadas atrás, ya no piensan a los niños y a las niñas como un público aniñado o menor, sino como un público exigente y que tienen derecho a buenas lecturas y hay mucho compromiso también desde las editoriales. Entonces me parece que es genial ese encuentro con el libro como objeto. Claro que sí, porque la experiencia más allá de las pantallas, la experiencia del libro como objeto es irreemplazable. Más allá de que uno lea donde lea, es otra cosa. El de dar vuelta una página, el de tenerte, justamente poner, marcar o llevártelo inclusive contigo o tenerlo allí a mano en donde tengas tu biblioteca, es otra experiencia. Y si uno puede entrar en esa lógica, que al principio hay que dedicarle tiempo, porque es un hábito, después es una compañía para toda la vida. Totalmente. Bueno, contanos de la Copa de la Liga ahora. Bueno, este año realizamos la séptima edición de este torneo de golf que se realiza en el Golf de Villa Allende. Es un torneo solidario, se llama la Copa Liga. ¿Qué se va a realizar el próximo viernes, que es viernes 17 de mayo? No este viernes, el otro. Exactamente. Bueno, el objetivo de este evento es la recaudación de fondos para los programas que implementa Liga. Se convoca gente que juega al golf, que pueden ser aficionados o personas que tengan ganas de participar, esa es una opción. El torneo, si no me equivoco, empieza a las 13 horas. Y si no, la otra opción es participar de un cóctel que se hace el mismo viernes a las 19 horas, con un costo de 250 pesos, en donde va a haber seguramente algo rico para comer, algo para tomar. Y bueno, y compartir un momento, va a haber sorteos, cositas que nos proveen los sponsors. Seguramente se va a contar ahí sobre los programas, se proyectan videos en donde gente que es destinataria los programas con aumento de su experiencia. Los chicos, yo en alguna oportunidad, creo que estando en Canal 10 con Canal U, hicimos una nota y había chicos justamente que participaban del proyecto, que estaban dejando el colegio secundario y ya estaban preparándose para el tramo de la universidad, porque ahora también acompañan a aquellos que vayan a la educación superior. Sí, exactamente. Sí, se llama programa de becas universitarias, pero en realidad no es solamente con carreras universitarias, sino que pueden ser terciarias, tecnicaturas. Y la idea es, bueno, es un programa de becas que, al igual que el de futuros egresados, está compuesto por profesionales que, bueno, que acompañan esas trayectorias en los momentos desde taller, de técnicas de estudio, de preparación de exámenes, hasta, bueno, y todo después lo que es la complejidad de la vida universitaria, los momentos de crisis, de dudas. Que todos los hemos atravesado. Totalmente. Que la conocemos. Bien, y acá me llega un mensaje que dice, para el tema del cóctel, ¿dónde se consiguen las entradas? ¿Es en la página web? ¿Dónde se puede hacer allí el contacto? Se pueden comunicar con María Gavie o con Susana Fagonde, que son miembros de la Comisión Directiva de Liga. Si no, también a través de las redes sociales. Tenemos un mail institucional que está habilitado para consultar, que es infoliga.org. Yo creo que lo más fácil es, bueno, yo les pasé hace un rato un flyer que tiene toda la información, tanto para inscribirse, para participar del torneo, como para acompañarnos en el momento del cóctel, a la tardecita, noche. Bueno, están invitados. Lo vamos a postear allí en nuestra página, justamente al flyer de Liga, para que a todos aquellos que quieran dar una mano sepan dónde hacerlo y acompañemos esta iniciativa. Josefina Paz, muchas gracias por esta visita. Bueno, de nada. Por esta charla. Por último, una cosa. Sí, claro. No quiero dejar de mencionar a las escuelas, que son quienes nos abren las puertas para que año a año renovemos este compromiso y este trabajo, que son las escuelas Atahualpa-Yupanqui, de Villa Allende, reverendo padre Gastón Bergollán, de Villa Allende también, el nogal histórico de Saldán y el doctor Horacio García, de Villa Cornú. Bueno, sus directoras, sus equipos directivos, las docentes y la comunidad educativa en general, siempre muy abiertas y con ganas de trabajar y de que estos proyectos sean posibles. Y son laburos que ustedes hacen desde la trinchera, ¿no? Y eso me parece que está bueno, porque ahí es donde justamente me parece que hay que trabajar desde la cuestión de lo cultural, lo social y lo comunitario, desde allí, ¿no? Porque ahí se puede ver la realidad de esos lugares directamente. Sí, sí, sí. Sí, y es trabajar junto con la comunidad y no... Y hay que decirlo, que las escuelas, los directivos, los docentes, la gente del barrio están muy comprometidas con lo que pasa en esas escuelas. Sí, totalmente. Más de lo que uno podría pensar o tener algún prejuicio al respecto. Totalmente, totalmente. Sí, porque aparte son escuelas que, por ejemplo, la escuela de Saldán es la escuela primaria de Saldán, el nogal, y el sentido de pertenencia y lo que es el trabajo de los padres y las madres que forman parte de la cooperadora, realmente hay un trabajo solidario y comunitario súper importante y potente. Lo que uno hace es ir a colaborar, a sumarse y ver en qué puede ayudar como organización de la sociedad civil. Está bueno también que hablemos de esto porque por ahí hay algunos discursos de eso que quieren bajar el precio a las escuelas públicas, a todo esto, y me parece que tenemos que rescatar eso, ¿no? Que son lugares donde se trabaja, aún con las carencias que hay, de una manera la gente, los docentes, todos le ponen mucho corazón y mucha cabeza también al trabajo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias por la charla. Gracias a ustedes. Gracias por la visita. Gracias, Carlota. Se portó muy bien. Escuchó a la mamá. Estoy atentamente. Mejor que Joaquín Geloíza se han...